La verdad que va saliendo de a poquito el sol y sentimos que ya empieza a aumentar la temperatura en las calles de Córdoba. En este caso nos hemos trasladado al frente de la terminal de Omnibus, ustedes lo pueden ver, porque en las últimas horas desde la Municipalidad de Córdoba y algunas denuncias han circulado respecto a la actividad de los taxis. Algunos usuarios manifiestan que los conductores quieren cobrarle algún recargo por el uso de pago electrónico, tarjetas de crédito, débito y otros medios. Sabemos que el mantenimiento del postnet, del servicio para operar con tarjetas, corre muchas veces por cuenta de los taxistas y según algunos usuarios quieren trasladar parte de ese costo al viaje. Bueno, por eso estamos aquí con Miguel Arias, referente del sindicato, para que nos cuente un poco si efectivamente están viendo esta problemática. ¿Qué tal? Buen día. No, de ninguna manera, nosotros lo estamos viendo. Los compañeros están haciendo los viajes con tarjeta, con débito y se cobra lo que marca el reloj. Y yo, hemos averiguado nosotros, no tenemos ninguna denuncia, por lo menos en la Municipalidad. Yo creo que las denuncias que hay son mediáticas, no sé con qué fundamento se están haciendo, pero no tenemos ningún tipo de denuncia de ninguna índole. En las últimas horas de la Municipalidad insisten en que la gente que ve algún tipo de irregularidad, lo manifieste, lo denuncia, porque hay multas que se aplican ante un cobro que no corresponda. Nosotros también le decimos a la gente, si hay algún tipo de anomalidad, normalidad, ¿no es cierto?, de alguien que les quiera cobrar lo que no corresponde, que lo denuncie. Pero en la Municipalidad no tenemos ninguna denuncia por cobro indebido con tarjeta. ¿Cómo evalúan ustedes, del sector, la aplicación de las tarjetas de crédito al pago? ¿Ven un alto porcentaje por parte de los usuarios? ¿Cómo viene la implementación de esto? Y nosotros vemos con buenos ojos que eso se esté realizando, ¿no es cierto?, porque es más trabajo para nosotros, más viajes, y bueno, nosotros no lo teníamos incorporado, la mayoría, por un 70, un 80%, ya lo tenemos. La Municipalidad lo exige, y no solamente porque lo tengamos de adorno, lo estamos usando. La gente día a día va viajando más con débito, con tarjeta de crédito, y a nosotros nos parece bien eso. En el caso de que efectivamente haya alguna irregularidad, esto los pondría a ustedes también en situación de desventaja. Con respecto a otros medios, se está discutiendo todavía el desembarco de Uber. ¿Crees que esto puede tener que ver con estas denuncias que se están produciendo? Y estas denuncias para nosotros no tienen fundamento. Me parece que se están haciendo denuncias, no sé quién, de mala leche, porque eso no está pasando. Los compañeros hacen viaje con tarjeta y le cobran lo que dice el reloj. Es así, ¿no es cierto? Nosotros vemos que hay una mala intención en decir que estamos cobrando, ¿no es cierto?, aprovechando la situación, el momento, no sé por qué, pero nosotros cobramos lo que dice el reloj y nada más. Muchas gracias, Miel. Bueno, Lagarto, hasta ahí entonces esta controversia que se ha dado en las últimas horas desde la municipalidad, insistiendo que corresponde denunciar en caso de que haya un cobro irregular por usar medios de pago electrónicos, algunos hechos aislados, algunos usuarios que se comunicaban y manifestaban esto, la desmentida por parte de los taxistas diciendo que el sistema está funcionando con normalidad y que no se están dando denuncias por esta irregularidad. Bueno, perfecto, gracias, gracias Mateo, gracias, hasta luego. Si usted tiene o sabe de algo o le pasa, vaya y denuncie, porque si no queda todo dando vuelta en las redes sociales y obviamente no se aplica. Los muchachos dicen que no cobran y obviamente tampoco hay ninguna denuncia, es todo un rumor que está dando vuelta. Lo que yo no sé es cuánto, no me di cuenta de preguntar, ¿cuánto le retiene el instrumento de pago, la tarjeta? Porque algo debe de retener. Sí, y normalmente el 10%, 10%. El 10%, aproximadamente. Es una plata para el taxi. El 10% siempre, normalmente la tarjeta es ese porcentaje. Mateo, ¿cuánto le retiene la tarjeta al dueño del taxi o al chofer por cada pago? A ver, aproximadamente el 10%, entendemos, pero le trasladamos a Miguel. Miguel, en el caso del monto que retiene la tarjeta para el taxi, ¿cuánto es el importe? Bueno, yo por lo que tengo entendido es un 7%. 7%. Puede ser un 10% también, pero el 7% me han dicho los titulares que le retienen la tarjeta. Nosotros cobramos lo que corresponde de nuestro porcentaje, el 35% o el 30%, y después lo demás se lo arregla el titular. En los descuentos los va a absorberlo. Perfecto, aclarado. Entonces, le abierto 7% el porcentaje. Un datito más, hay multas por el cobro irregular que ascienden a los 18.000 pesos. Así que en el caso de que se denuncie y se compruebe algún tipo de irregularidad, el municipio, como poder concedente, aplica una multa de 18.000 pesos. Bueno, bueno, muchas gracias. De todas maneras es fácil de demostrar que te cobraron de más, porque supuestamente te lo cargan en la misma tarjeta. Suele llegar un mensaje de texto, viste, con el monto, y bueno, si le pedís un ticket también te lo pueden dar. Te lo da, te lo da el ticket. Me parece a mí, es mucho para un taxi el 10%, ¿eh? Sí, es entre el 7 y el 10. Parece mucho. Sí. Es verdad, ganan las tarjetas, ¿eh? No le van. Sí, como te lo pagan, que te lo pagan en 10, 15 días, con suerte. Con suerte. Entonces, el comerciante, en este caso el taxista, digamos, se tiene que hacer cargo de ese porcentaje que le retienen y además de aguantar esos 10, 15 días. Claro, entonces será el 12%. Claro. También te cobran su descargo, en muchos casos, por la de débito. Claro, por la de débito. Que no deberían. No deberían, sí. Se debita automáticamente. No debitan a ir nomás y ellos se lo acreditan en horas. Bueno. ¡Gracias!